Canal 13, bien, gobernador, buenas noches, estamos en vivo para Canal 13, bueno, volvió la vieja tradición de celebrar en el parque y los acuadrinos se vivieron básicamente a la familia, y es decir, no solamente a la familia. Realmente muy linda, la verdad que ha hecho un clima extraordinario, por ahí nos acechaba el viento sonda, pero por cierto, la verdad que una multitud de gente, como vos lo decías, y disfrutándolo mucho en familia, me ha llamado mucho la atención, porque si bien es el día del estudiante, el día de la primavera, he visto muchas familias, muchas familias paseando, son bandas locales acá de San Juan, que la verdad, para sacarse el sombrero, el talento que tienen los chicos, así me parece que ha sido un día donde ha habido todos los ingredientes que necesitas un día de la primavera o el día del estudiante, aparte, con mucha sinceridad le digo, hoy era un día muy particular, pues jugaba River Roca, más allá de una serie de Río Roca, pero un comportamiento de todos, la policía de San Juan también se ha preocupado para que esté todo tranquilo, etcétera, pasa. ¿Y hubo mucho viento? Hubo un poquito de viento, sí, no tanto como el que esperábamos, pensábamos que iba a haber más viento, pero por suerte, digamos, algo que ha sido en general, en general decir, la ciudad tampoco cambió su ritmo habitual, digo, no se necesitó cortar calles, los colectivos con el boleto diferencial para que los jóvenes puedan venir. Para que llegaran, por supuesto, y además también esto de haber hecho un buen perímetro de las cuadrículas operaciones de la policía, lo ha hecho pensando, digo, para no molestar tampoco a quienes circulan, ¿no? Y evitar cualquier tipo de comandante, además sí que ha sido realmente un, digamos, un operativo que ha hecho la policía, realmente muy importante y significativo, y acá también en el parque se ha vivido también con mucha tranquilidad. Más San Juanino imposible en la primavera, porque hasta temblor, todo, todo. Sé que lo sentí como nunca, se movió fuerte, me llamó mucho la atención dónde ha sido el epicentro que ha sido ahí en el límite de San Luis y San Juan, y bueno, imagino lo que ha sido, digamos, el movimiento del epicentro, porque acá yo lo sé, o yo por lo menos lo sentí muy fuerte. Bueno, gobernador, sabemos que usted está disfrutando de la fiesta, lo dejamos volver a disfrutar. Bueno, muchísimas gracias, que Dios le bendiga, feliz día. Bien, está ahí la palabra del gobernador Marcelo Orrego, que, bueno, está como un sorprendido más, celebrando la primavera, acá en el Parque de Mayo, de este Festi Joven, que comenzó allá por las 13 aproximadamente, y que ya empieza a entrar en la etapa final, cuando estás viviendo en vivo y en directo por Canal 13, justamente nuestra señal.